El Salón de la Fama Prisa te invita Pinturas Glossy, incursiona al Salón de la Fama Prisa como estrella de los ferreteros Y no te lo puedes perder Asiste a Expo Guadalajara y visite el stand de Pinturas Prisa Estaremos solo hasta el 4 de septiembre en la Expo Ferretera Te esperamos Glossy, la línea ferretera de Pinturas Prisa